Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase. Muy bien, miren, vamos a hablar ahora sobre medicina preventiva del sobrediagnóstico y uso racional de... Entonces, fíjense, primero que hay que tener claro de que desde el punto de vista tecnológico la medicina siempre ha ido en avance constante, fíjense ahí, ustedes tienen la circulación extracorpórea en las cirugías cardíacas, lo cual ya se da desde la época de los años 60. La creación de las prótesis de la cadera también, en esa misma década, un poco después, en el año 70, las tomografías. En el año 72, fíjense, el implante coclear y desde el año 90 la cirugía fetal, así que es indubitable de que siempre ha habido un avance tecnológico en la medicina. Sin embargo, fíjense, Estados Unidos, que es una potencia con una gran inversión per cápita en salud, como ustedes están viendo aquí, es una coerción no necesariamente asociada a la esperanza de vida, como estamos viendo acá que es de 78.8 años. A diferencia de otros países, por ejemplo aquí en Japón, en la que no necesariamente tiene un gran ingreso per cápita, pero su esperanza de vida es muchísimo mayor. Entonces, una de las razones que puede explicar esto está relacionada justamente al sobrediagnóstico, puesto que el sobrediagnóstico puede estar relacionado con el sobretratamiento y con las complicaciones. Está reportado, como ustedes están viendo ahí, que como consecuencia del error médico de la negligencia o la impericia, hay 12.000 muertes por año por cirugías innecesarias, errores innatos a la práctica hospitalaria, hay complicaciones relacionadas con los efectos adversos de los medicamentos, así que ampliamente está muy bien reportado estos errores que normalmente ocurren en la práctica. Lo cual, todos podemos llegar a entender de que esto pudiera suceder. Sin embargo, hay que analizar un poco más este aspecto. Fíjense, en Estados Unidos, el reemplazo de la rodilla puede llegar a ser hasta inapropiado, hasta en el 34%. En Brasil, fíjense que incluso indican angiografías coronarias inapropiadamente hasta el 20%. En Italia sucede lo mismo con la intervención coronaria percutánea y en el caso del campo de ginecológico, las histerectomías pueden indicarse inapropiadamente también entre 16 y 70%. Entonces, ustedes dirán, qué extraño, se supone que obedece a una indicación médica, un protocolo, sin embargo, esta es la realidad. Entonces, en la realidad ocurren malas indicaciones todos los días. Y algo con lo que ustedes más pueden estar familiarizados es, por ejemplo, sobre el uso inapropiado de antibióticos, que por ejemplo en Tailandia, para el caso de las diarreas, puede llegar en niños hasta el 55%. Si citamos en caso de los procedimientos, fíjense que tenemos endoscopías altas que pueden ser también indicadas inadecuadamente en un periodo corto de tiempo, igual que la citoscopía, la colonoscopía, que si el paciente no tiene un riesgo alto de que tenga cáncer gástrico por antecedentes familiares, etc., no deberían ser repetidas sino hasta en 10 años, pero fíjense que acá en la práctica es que sí se repiten continuamente. Y también tenemos test cardíacos prequirúrgicos que a veces también se indican inapropiadamente, ¿no? ¿Qué cosa hace referencia a esto? Por ejemplo, una gammagrafía cardíaca, que ya es una prueba especializada específica para ver la funcionabilidad residual cardíaca, pero fíjense de que a veces se indica inadecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Miren, se ha evaluado y una de las principales razones del punto de vista médico para que se indique estas pruebas es de que hay preocupación de la mala práctica. Recuerden que en esta época es la época del juicio, de los problemas legales hacia la medicina, ¿no? Tanto en el área de anestesiología, en el área de ginecología, pediatría. Entonces, todas estas malas prácticas posibles es que hace que el médico tenga temor, miedo y finalmente tenga que indicar una prueba que a lo mejor desconoce su indicación correcta. Otras es solo porque el médico quiere estar seguro y por eso, si bien puede saber ya el diagnóstico, igual pide una prueba que en realidad ya no era necesaria, quiere asegurarse de su propio diagnóstico, es otra opción, o vienen acá ya la interacción con el paciente. El paciente a veces exige, encontró en internet, le comentaron, él piensa el prejuicio del paciente, etc. Y al final insiste con un test y al final el médico evita la discusión y al final termina sentiéndolo. Por eso hay otra opción que es que el médico satisface la felicidad de los pacientes. Entonces, fíjense que hay otras opciones. Hay algunas de las que ya son poco éticas, como por ejemplo, de que recibe el médico un pago por solicitar un determinado análisis o porque quiere utilizar una nueva tecnología, ¿no? Quiero ver cómo es la tomografía con visión de positronis y se lo pido al paciente X sin que tenga una indicación clara. Entonces, así es que empieza a ocurrir ya el sobrediagnóstico. Fíjense, entonces hay dos circunstancias, ¿no? Las relacionadas al paciente y las relacionadas al médico. Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer sobrediagnóstico? Bueno, evidentemente si estoy frente a un paciente sano, yo, si está sano, yo lo que debería hacer es aceptar que está sano. Había problemas con la definición claramente, qué cosa es sano, qué es enfermo. Ya ustedes saben las definiciones clásicas ortodoxas de la Organización Mundial de la Salud. Pero, sin embargo, a veces el médico no suele decirle al paciente que está completamente sano. A veces hay como cierta reticencia para decirle plenamente esto. Cuando a veces no hay ningún problema en que nosotros le transmitamos esa sensación cuando corresponde. El médico a veces se niega a aceptar el bienestar pleno del paciente. Luego tenemos, fíjense, otra opción circunstancial del paciente es que el paciente esté asintomático. Esto ocurre cuando la enfermedad es silente, ¿no? Entonces, evidentemente a nosotros como médicos nos preocupa hacer un diagnóstico precoz. Incluso enfermedad silente puede ser la hipertensión arterial. Y sí que nos interesaría hacer un diagnóstico oportuno. Sin embargo, ese es un ejemplo. Podemos tener también otro grupo de enfermedades en que incluso su evolución es crónica. Por ejemplo, podría ser una neoplasia. Y el paciente encontrarse totalmente asintomático. Y en algunos casos, por eso siempre tenemos que individualizar, es que no deberíamos hacer mayor estudio o valoración. Por eso es que nosotros tenemos que verificar las circunstancias del paciente. Luego vemos aquí que puede haber síntomas que no son diagnosticados por la especialidad. Entonces, si es que esto sucede, fíjense de que nosotros tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones diagnósticas, ¿no? A ver un momento, vamos acá a... Vamos a prenderme por el audio. Vamos a prenderme por el audio. ¿No ven la presentación? Qué raro. A ver. Entonces lo vamos a compartir, entonces. A ver, un momento. Limπα por el audio. Un momento. Gracias. 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 Muy bien, ahí les estaba diciendo sobre el avance tecnológico, ahora vamos a ir recapitulando algunas cosas que hemos pasado, los errores inherentes a la medicina y las malas indicaciones como ven ahí en todo el mundo, esto ya lo vimos, muy bien, estábamos acá, ok, ok, entonces les estaba diciendo de que puede existir, por ejemplo, un espectro de la enfermedad de que los pacientes ya tienen un mal pronóstico, por lo tanto si tienen un mal pronóstico por ejemplo adenocarcinoma de páncreas y es probable que el paciente fallezca por esa razón, entonces uno tiene que ponerse a pensar si es que uno debe o no debe hacer un tratamiento que puede implicar efectos adversos, ¿no? Entonces incluso si es que ya tenemos el diagnóstico pasado por décor, Narzal Six morrido de que los pacientes ya se ayudan, la medicina, con la medicina que lekry vraiment estábamos así, entonces uno tiene que una minuta que noslaughs que nos damăm, mucha paz acá esta atrocidad, que solo se dejara en 것으로 damage de este test es un tratamiento tingente, ya que no esté estratégica se efectuó la nueva accidente de los pacientes ya que no se puede dar el problema al ujęzano a ser un tratamiento, que reitero la granuito?, lo weapon75 y khác para que las cintas se aseguráUU el ordenador de que era la支ión del atrás, por si se acuera laacity que estaba enfrentando en santo que la guerra, no se ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿cierto? Ok. ¿Me escuchan? Muy bien. Les estaba diciendo, miren, acá están todos, no sé si escucharon esto, acá están todos los requisitos para el sobrediagnóstico relacionados al paciente o relacionados al médico. Esto ya les dije, no se niega la dimensión de la salud en su bienestar pleno. Los pacientes que están asintomáticos, que tienen enfermedades silentes y que a veces uno no debe de valorar ese aspecto circunstancial. O sea, a veces, puesto de que pueden haber enfermedades como una neoplasia que son asintomáticas y que no vayamos a necesariamente a contribuir mucho con este diagnóstico, como puede suceder, por ejemplo, con el cáncer de próstata. Tenemos también que a veces no aceptamos de que a veces tenemos síntomas que no los podemos diagnosticar por determinada especialidad. Por ejemplo, llega un paciente que tiene parestesias, tiene bajo umbral del dolor, tiene incapacidad para la sudoración, pero el motivo por el que consulta este paciente es porque tiene parestesias. Entonces, se le hacen todas las pruebas y no le encontramos ningún diagnóstico por neurología típico clásico y al final simplemente se le dice que está de alta, que no sufre de una enfermedad, etc. Sin embargo, esto que puede suceder, puede ser que se trate, por ejemplo, de una enfermedad de Fabry, ¿no? Lo cual es una enfermedad de depósito, genética, por deficiencia lisosomal. Entonces, a veces uno no diagnostica lo que no conoce, uno no ve lo que no sabe. Entonces, por esas razones, a veces uno tiene que reconocer las limitaciones para saber si es que puede diagnosticar o no a esa enfermedad. Luego tenemos, les decía acá, miren, hay procedimientos que a veces favorecen el screening, lo cual ya les dije de que eso puede estar muy bien en cuanto al momento oportuno de hacerlo. Sin embargo, a veces puede suceder de que hacemos un sobrescreening y estamos mirando lo que no hay en el paciente. Esto lo vamos a explicar. Y finalmente, la presión del paciente, fíjense que si ven un buen porcentaje de los médicos refieren de que saben de que un test es necesario, si es que el paciente insiste, al final a veces terminan cediendo con la realización de ese análisis. Miren, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una imagen otoñal nórdica, esta es Vermont en Canadá, y fíjense de que lo que tenemos acá son múltiples imágenes muy bonitas, unos colores bien armónicos del otoño, las hojas de maple, etcétera, todo se ve muy armónico. Entonces, uno puede definir esta armonía como saltú. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa a veces en el sobrediagnóstico? Es como que nosotros de repente empezamos a ver que en esta casita, por esta ventanita, vemos algo que no está bien. Acá me parece que no está algo muy bien, que es lo que voy a hacer una amplificación, una tomografía, una resonancia, y al final termino mirando algo que no hay. Pero en ese transcurso, ¿qué es lo que he hecho? Es someterlo al paciente a diversos procedimientos innecesarios. Por eso es importante tener una plena concepción de cómo se siente el paciente y no necesariamente estar estimando la prueba, sometiendo pruebas innecesarias. Porque cuando más cuidados a veces ofrecemos, en algunas situaciones, vamos a tener más diagnósticos, vamos a tener, por ejemplo, pseudoenfermedades, más preocupaciones, más tratamientos innecesarios y más efectos adversos. ¿Cuáles son las consecuencias del screening? Lo que les decía, bueno, por un lado es adecuado porque podemos hacer un diagnóstico precoz y reducir progresión de la enfermedad y muerte, y eso nos da una seguridad médica en el diagnóstico. Pero por el otro lado, miren qué es lo malo de esto. Uno, de que nos puede dar una falsa seguridad diagnóstica. O sea, a veces podemos tener un falso negativo. Nosotros pensar que el paciente está libre de alguna enfermedad y al final todo se centra en esa sola prueba y no vemos el panorama global del paciente. O podemos también tener falsos positivos, ¿cierto? Y al final el paciente le da un diagnóstico inadecuado, incorrecto, de una neoplasia, por ejemplo, y lo que puede condicionar en el paciente problemas emocionales, psicoafectivos, depresión, que se someta a más pruebas y puede traer una serie de complicaciones. Por ejemplo, las complicaciones de un test son sangrados, infección, por ejemplo, indicarle a una paciente que se haga una biopsia, por ejemplo, a una colonización, por ejemplo, del cuello uterino, porque encontramos solamente algunas células atípicas cuando no tenemos el contexto de todos los factores de riesgo asociados. También puede ocurrir esto en la práctica clínica. O si cuando hacemos un screening, en el caso de un cáncer letal, ¿no? O sea, vamos a diagnosticar algo, pero no vamos a modificar nada de la evolución porque no hay un tratamiento eficaz para esto. Entonces, al final, lo único que estamos ofreciéndole a ese paciente es que sea declarado nominalmente como un paciente canceroso, ¿ok? Con la implicancia que trae consigo en lo que le resta de su vida. Luego tenemos la detección por el otro lado de un cáncer no letal y que, por lo tanto, no hubiera sido necesario ni un tratamiento invasivo o de otro tipo, ¿no? Como puede ocurrir en algunos tipos de cáncer de próstata. Entonces, fíjense, acá tenemos lo que ustedes ya saben. Acá tenemos el cáncer, acá está sintomático, cambios pre-neoplásicos, acá tenemos factores de riesgo y acá tenemos el factor de riesgo del factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el paciente que por un determinado gen tiene ya la disposición a la obesidad que sería el factor de riesgo y así, por ejemplo, hasta que el cáncer de endometria. Sin embargo, si no se sigue y como esto realmente se cumple de este modo, esto es que nos puede condicionar en cuanto a las pruebas y sobre el diagnóstico. Lo que puede condicionar es de que acá estaría el paciente con cáncer cuando ya tiene los síntomas. Luego estaría el asintomático, el pre-neoplásico. Evidentemente se van sumando más pacientes con estos factores de riesgo y finalmente tendríamos esto, una gran población que tiene el factor de riesgo del factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, si nosotros sometemos naturalmente acá a screening a todos estos pacientes sin ningún criterio y los sometemos a todos por igual simplemente porque, entre comillas, queremos hacer un tamizaje a favor de ellos, al final lo que vamos a ganar más son que se incremente la tasa de falsos positivos, por ejemplo. Y con las consecuencias sufrientes para un paciente. Esto es para que recuerden, hay diferentes tipos de neoplasias, fíjense los de progresión rápida o como adenocarcinoma de páncreas. Y hay otros que pueden ser intermedios o aquellos que no tienen progresión. Por eso tenemos que individualizar de qué calidad estamos hablando. Fíjense, esto ya se ha estudiado muy bien, qué es lo que está asociado al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Algunos ejemplos, miren, en pacientes mayores de 65 años, si no reciben AINES, nosotros no deberíamos estar dando énfasis en la prescripción de inhibidores de goma de protones. Por el otro lado, se recomienda la prescripción sistemática de estatinas en la prevención primaria cardiovascular. Así que es una población con riesgo bajo o moderado, no hay que estatinizar a la población por si acaso. Y en mujeres postmenopáusicas, si tienen bajos riesgos de fracturas, el tratamiento con microponatos a largo plazo más bien no compensa su beneficio, ¿no? Recuerden que la densidad solamente es una valoración de intervención cuantitativa, ¿no? La incitometría. Y hay que considerar otras características óseas como la calidad. Fíjense, si el paciente es un adulto con un episodio depresivo, pero leve, no necesariamente debemos pensar en fármacos antidepresivos desde el comienzo, ¿no? A menos de que tenga factores de riesgo. Hay que tener esto en cuenta, puesto que ustedes ya deben de saber de que está muy difundido la medicalización fácilmente de la depresión, ¿no? No necesariamente hay que medicalizar la tristeza por si acaso. Y otro ejemplo, miren, no hay indicación de hacer la incitometría en aquellos que no tengan factores de riesgo como mujeres menores de 65 años o varones menores de 70, ¿no? Si es que, por ejemplo, no toma corticoides, ¿para qué solicito esta incitometría? O otra mordida. Y lo que les decía, en el screening de cáncer colorectal, si es que no tiene riesgo de contagio importante, entonces deberíamos de diferirlo hasta en 10 años, ¿no? Todo esto ha sido ya estudiado y publicado, pero pese a ello, se sigue indicando que es inapropiadamente. Igual, con el screening, si es mayor de 65 años una mujer, no deberíamos de someterlo para cáncer de cervix, fíjense, y siempre considerando si es que hay o no factores de riesgo. Y las pruebas, por ejemplo, para el papiloma virus, si es que me tiene 30 años, tampoco, ¿ok? Muy bien. Suficiente con la citología. Para recordar otro ejemplo, miren, hacer estudios de neuroimagen en pacientes que tienen cefalea, cuando los pacientes cumplen criterios de migraña. Si cumplen criterios de migraña, no deberíamos estar sometiéndolos a neuroimagen, ahí les traigo los criterios para que los recuerden. Fíjense, si la persona es asintomática, le da un buen examen físico, entonces no necesariamente yo debería estar haciendo una valoración de radiografías preoperatorias. Esto puede ser, por supuesto que sí, si el que tiene patología cardiopulmonar, el paciente, luego hace una cirugía de cervix, pero en forma sistemática todos va a mostrar beneficio. Lo de la episiotomía, ya felizmente en los últimos años ya se ha modificado esto, así lo comparábamos en mi época cuando era estudiante que le hacían episiotomía a todas las primigestas sin valorar la compleja vaginal. O aquí, fíjense que en niños menores de 3 años no necesariamente deben hacerse circuncisiones, ¿verdad? Puesto de que, recuerden que la afimosis fisiológica se puede considerar hasta los 3 años, ¿ok? Muy bien, incluso si se superara ese umbral, el tratamiento tópico es de mayor beneficio. Luego, miren, esto es muy repetitivo en las personas adultas sanas y asintomáticas. No necesariamente deberíamos hacer estas famosas pruebas o screening anuales. Muy bien, deberíamos hacer pruebas según cada condición clínica. Esto está más familiarizado en ustedes, fíjense, antibióticos, el mal uso, no debió usarse si es que estamos pensando de que tenemos infecciones virales, puesto que son la principal causa de faringitis en adultos y en niños menores de 5 años. Pero claro que entre los 5 y los 15 años sí que se incrementa un poco más la incidencia de faringitis por estreptococloverdemolítico y claro que hay un periodo ahí en el que sí utilizamos el antibiótico, pero fíjense que es solo 30%. En cambio, el sobreuso llega hasta 53% de antibióticos. Miren, este procedimiento quirúrgico por los traumatólogos de vertebroplastía fue estudiado, puesto que ya se sabe que el 25% de las mujeres por encima de 50 años va a ser al muro de microfluido vertebral. Digamos que esto es esperable. Sin embargo, este procedimiento, en el que se inocula este material, supuestamente para, con la finalidad de reducir el dolor producto de la fractura, no ha mostrado ningún beneficio. Sin embargo, a pesar de este estudio muy bien publicado en el New England Journal, igual se sigue haciendo e indicando en la práctica cotidiana. El típico lumbago, se deberían hacer estudios de imágenes, etc. Fíjense de que todo tiene que tener correlato clínico. Primero, de que está sugerido de que deberíamos hacerlo a partir de luego de las 6 semanas de persistencia del dolor. Y hay algunos temas interesantes que debemos tener en cuenta. Fíjense que en las personas que no tienen dolor lumbar, encontramos que una de cada 5 ya tienen algún grado de protrusión de hernia del disco, sin que necesariamente tenga dolor lumbago. Entonces, no hay una correlación directa o estrecha entre el lumbago y, en cuanto a su sensibilidad para una hernia discal, ¿no? Muy diferente será en el caso que encontramos compromiso radicular L5S1 al examen clínico. Entonces, si nosotros sometemos a una cantidad enorme de cármenes innecesarios, evidentemente someteremos también a efectos adversos. Y por eso es que recordar siempre el ritmo no nos lleve, ¿ok? Entonces, para esto, fíjense que ya ahorita lo que se propone, qué cosa es, es la decisión médica compartida. Al paciente hay que informarle. El paciente también, obviamente, tiene que leer, se le puede sugerir dónde leer, etc. Y al final, la decisión tiene que ser compartida, no necesariamente una visión tradicional, paternal, en el que el médico toma las decisiones siempre, sino también que el paciente decida. Pero es una decisión en la cual tiene que haber sido previamente informada, ¿ok? Miren, si es que el paciente es bien informado, ¿qué es lo que sucede? Hasta el 70% ya de pacientes evita test innecesarios. En realidad, la clave, estimados alumnos, siempre es la comunicación con los pacientes. Fíjense, hay unas aplicaciones, el Shusin Weisley, para que ustedes puedan verificar esta información, en la que justamente se promueve el uso, las indicaciones racionales. Entonces, otra herramienta, justamente, es la medicina basada en evidencia, pero tiene que ser muy bien utilizada. Entonces, esto evidentemente tiene un gran aporte porque es más científica, es más consistente, es costo efectivo, y no hay duda de su utilidad. Fíjense, en el año 90, la Sociedad Torácica Británica sugirió el uso de inhaladores con esteroides y eso permitió que la morbiomortalidad se reduzca en el tratamiento del asma de los pacientes. Igual sucedió por el Instituto Nacional del Reino Unido en cuanto a la prevención del tromboembolismo. Entonces, la medicina, y esto fue producto de un estudio de medicina basada en evidencia. Entonces, a nosotros nos es importante esa evidencia clínica publicada, disponible. Hay una gran cantidad de artículos, ¿no? Hay más de 20.000 revistas, 2 millones de artículos, entonces el médico tendría que estar leyendo día tras día 19 artículos para que pueda estar sumamente informado y eso no, obviamente, se da, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que escoger adecuadamente la información. Sin embargo, esto no significa de que la medicina basada en evidencia sea igual a la medicina, ¿no? Por si acaso. Hay que saber utilizar. Miren, las recomendaciones en una guía clínica, cuando ustedes lean en una guía, por ejemplo, de hipertensión arterial, de falla cardíaca, de asma, etcétera, ustedes van a encontrar diferentes niveles de recomendación en esa guía clínica, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto en algún momento, nivel A, B, etcétera, o a veces según cómo disponga esa guía. Sin embargo, sí hay una homogeneidad en lo siguiente, de que al final las guías clínicas tienen un lado de recomendación, ¿no? Que es la terminología GREAT, que básicamente al final lo hablamos de que si es que hay una buena calidad y una fuerza de recomendación, simplemente decimos si es fuerte o si es débil, así en forma práctica, ¿ya? Entonces, ¿es fuerte o es débil esa recomendación? Pero claro, de que para poder decir cuál es el resultado GREAT, yo tengo que revisar cuál fue la calidad de la evidencia para yo llegar a esta recomendación fuerte o débil. Y esta calidad de la evidencia, si decimos entre alta, moderada, baja, obedece a lo que ustedes ya en algún momento conocen. ¿Qué es lo que conocen? Que una calidad de evidencia alta es un estudio bien diseñado, que fue randomizado, que fue triple ciego, entonces, si es que fue así, esto puede incorporarse como un ensayo clínico aleatorizado, posteriormente a hacer un análisis de metaanálisis y por lo tanto va a tener una alta calidad de evidencia. Diferente sería si es que no tenemos nada de esto, que son estudios observacionales, descriptivos, reporte de casos, reporte de sede. ¿Ok? Sin embargo, no hay que confundir lo siguiente. Si bien es cierto que una calidad de la evidencia alta se suele asociar a un grado de recomendación fuerte por razones lógicas, sin embargo, podemos suceder de que en algún momento para algunas patologías podemos tener una calidad de evidencia baja y finalmente la recomendación también podría ser fuerte. ¿Y cuándo puede suceder eso? Justamente porque no toda en medicina tiene una evidencia publicada o disponible. Especialmente ¿de qué estamos hablando? Cuando tenemos enfermedades que son polimórbidas, ¿no? Si el paciente tiene cirrosis, tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, si uno se pone a analizar eso en los estudios clínicos para ver qué evidencia hay del fármaco A en esas enfermedades probablemente no la encontremos. Y si no la encontremos y si no la encontramos es porque sencillamente no tiene evidencia pública. Entonces, ¿qué significa? Que no le vamos a dar ningún tratamiento a ese paciente porque no hay evidencia. Evidentemente no significa eso. Significa de que la evidencia de ese perfil de ese paciente que a veces ocurre así en el mundo real no está disponible. Y al final sí que primarán en esos casos más bien los otros tipos de estudios. El reporte de casos, ahí sí tendrán que darle su lugar o incluso la recomendación de expertos. Entonces, si bien uno puede pensar lo otro, lo cual es consecuente y es lógico, no necesariamente siempre se va a cumplir. Muy bien, entonces cuando yo obtengo mi medicina basada en evidencia siempre se cumplen estos cuatro requisitos, primero una pregunta clínica, luego adquiero la mejor evidencia disponible, publicada, luego analizo esta evidencia y finalmente la aplico. Entonces, la forma de hacer esto, como ya debe haberlo visto en otro curso, es a través de una pregunta pico. Y acá tenemos un ejemplo de pacientes nefrópatas. miren, dice, pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis con esta enfermedad hiperparatiroidismo secundario, la pregunta es ¿cuál es el tratamiento contra el hiperparatiroidismo, o sea, antiparatiroideo, comparado con otro tratamiento que es el ortodoxo que se llama calcitriol, el cual produce mejores resultados con menos efectos adversos. Entonces, en este ejemplo tenemos la pregunta pico. La p representa a la población. ¿Cuál es la población? El paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis que tiene hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuál es la intervención? La intervención será el tratamiento antiparatiroideo. ¿Cuál será el grupo control? El grupo control será, como dice acá, comparado con calcitriol, que es la medicación ortodoxa de la enfermedad que evaluamos. Y finalmente, el outcome tendremos que ver cuáles los efectos en cuanto a efectividad de uso de este medicamento sin que tenga efectos adversos. Entonces, yo cuando hago una búsqueda de la evidencia de la biografía en PadMed, Cochrane, etcétera, para buscar esta información médica, trato de que cumple esta pregunta pico. Formulo mi pregunta pico y luego busco esta pregunta en la información disponible. De la información disponible y publicada, voy a encontrar diversos tipos de estudios, estudios de serie de casos, reportes, incremento un poco más el diseño, optimizo, voy a tener estudios controlados, estudios de cohorte, ¿cierto? Y finalmente tendré estudios randomizados. Sin embargo, esta información aún no está filtrada, optimizada, y cuando ya se filtra esta información como una herramienta, como el metaanálisis, ya con ese metaanálisis se puede disponer de una información, digamos, de mucho mejor calidad que lo que sería una revisión sistemática, ¿no? Si yo tengo una revisión sistemática que puedo no incluir el metaanálisis, definitivamente esa información es muy útil para la pregunta pico que yo estoy valorando. Entonces, los estudios, cuando yo analizo su evidencia, ustedes saben que acá normalmente tienen el grupo de intervención que están evaluando el tratamiento en comparación al grupo control que en este ejemplo era el calcitriol, ¿cierto? Entonces, acá tengo el rombo que digamos que sería el promedio de los diferentes estudios que ustedes están viendo acá con líneas horizontales, ¿cierto? Y si este rombo logra atravesar esta línea vertical, significa que esto va a ser a favor del grupo control o, si estuviera en el otro lado sería a favor del grupo de intervención de análisis, ¿cierto? En este ejemplo no logra atravesar por completo la línea vertical, así que su definición es inconclusa, ¿ok? Muy bien. Entonces, así debo de analizar la evidencia disponible, no toda la evidencia es perfecta, puede tener sesgo, incluso existe un checklist acá para verificar si hay sesgo o no de esta información. entonces, hay que interpretar bien la medicina basada en evidencia. Como ya les decía, la ausencia de la evidencia no es la evidencia de la ausencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hacer, como les dije, no tener información publicada del tratamiento anticoagulante, del cirrótico, nefrópatia y con diabetes, porque no ha sido estudiado en esa población y eso no significa de que yo no voy a tener una evidencia de utilidad de algún medicamento en esa población. No, no significa eso, significa que no fue publicado nada más. Bueno, así que decir que no tiene evidencia no significa nada, lo único que significa es de que no tiene evidencia publicada. Es la única interpretación de que hemos de hacer cuando escuchamos la palabra que no tiene evidencia, porque no estamos haciendo más. Y además, fíjense, porque la evidencia clínica a veces difiere justamente de lo que sucede en el mundo real. Ese paciente hipertenso, anciano, con falla cardíaca, a veces no tiene esa evidencia porque los estudios que se hicieron fueron estudios perfectos, muy bien diseñados y para que complete ese estudio durante ese periodo de seguimiento de dos años o un año, esos pacientes normalmente excluyeron a todos los que eran gran polimórbios y por lo tanto al final todos esos pacientes geriátricos, polimórbios, etcétera, finalmente no fueron incluidos en esa valoración. Hay también distorsión de la evidencia, por supuesto, hasta el día de hoy relacionado con industria y también tenemos que interpretar adecuadamente lo que es estadísticamente significativo versus lo que es clínicamente significativo, ¿no? Ejemplos, fíjense, tenemos que la neoglizorina endovenosa, sabemos que no disminuye la mortalidad en el infarto, lo cual no significa que no se use, la utilizamos obviamente porque reduce el dolor anginoso, no hay ninguna duda y tiene plausibilidad farmacológica, sin embargo, si analizamos si tiene significancia estadística para reducir la mortalidad que es el outcome primario que más nos interesa, no la tiene. Así que hay que diferenciar bien cuál es el objetivo de un medicamento también. o fíjense que tenemos una terapia clásica para la carrera congestiva, ¿cierto? La congestión pulmonar que es diuréticos y estos diuréticos normalmente los utilizamos en forma clírica, o sea, no hayan sido sometidos a un estudio randomizado, por supuesto que no, porque actualmente se le ocurriría compararlo con placebo y esto no significa que no lo vayamos a utilizar, por si acaso. Así es que hay que graduar bien si estemos hablando en cada caso. Bien, este es un ejemplo de cómo la industria a veces puede distorsionar la evidencia. Aquí tenemos una guía clínica de manejo de osteoporosis y en esta guía clínica justamente cuando ve una de sus recomendaciones en cuanto al manejo de la mujer postmenopáutica, vemos que su bibliografía se basa en este artículo en cuanto al endronato y los estrógenos. Pero tenemos aquí, fíjense que acá tiene un discusión. Acá tiene, fíjense que este trabajo fue soportado por el laboratorio Merck. Entonces, ¿qué significa que hay conflicto de intereses? Entonces, hay que tener cuidado porque esto puede distorsionar el 9 de la investigación y se inclina a favor de la industria. Muy bien, estamos familiarizados con la significancia estadística, el valor p, ¿qué cosa es p? Es la probabilidad de que mi resultado sea casual, ¿no? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que ocurra eso si es que realmente es un estudio de buena significancia es baja, ¿no? Menos de 0.05. Eso significa que si yo repito esta misma prueba en 100 veces en diferentes tipos de muestras en 95 veces igual voy a encontrar esta diferencia significativa y en 5 veces no. Sin embargo, fíjense que lamentablemente la investigación puede puede deducir a que esta muestra esta significancia y intencionalmente esto. ¿Y cómo sucede eso? Voy a hacer modificaciones de la muestra ad hoc. ¿Esto qué significa? Ustedes cuando hacen una investigación se supone que su muestra ya está muy bien definida. Ya saben a qué población van a intervenir. Pero el investigador a veces mientras está desarrollando su investigación se modifica su muestra para que se adapte su resultado a la P significativa. O para lograr lo mismo modifico el grupo control. Por ejemplo, contrasto más de intervención con el control para que sí e intencionalmente muestre la diferencia significativa en ambos brazos. O modifico la hipótesis. Por ejemplo, acá, miren, ¿en qué caso yo modifico la hipótesis? Acá tienen un ejemplo. Hago un estudio, digo, se me ocurre estudiar las estatinas en su factor protectivo en Alzheimer. Bueno, no lo encontré porque, miren, no había significado. ¿Qué es lo que hago? Cambio mi hipótesis. Me voy por acá. Ahora lo veo con el cáncer. No, tampoco, ya me voy para acá, ahora lo veo con el asma. Entonces, ¿qué significa esto? Esto ya no tiene un diseño científico. Esto no fue diseñado sino simplemente estoy cambiando mi hipótesis tras otra. Busco acá otra población, busca otra población. esclerosis múltiple, enfermedad renal crónica. Y al final, sucede que estadísticamente sí encuentro que, por ejemplo, me salió significativa esclerosis múltiple y luego lo multiplico, tiene un 95% de intervalo de confianza, es una noticia. Pero esto es estadísticamente significativo, pero no es clínicamente significativo, no tiene plausibilidad científica, biológica, farmacológica. Por eso es que la correlación de dos variables no necesariamente va a implicar causalidad. Fíjense que en el New England, en el 2012, curiosamente, en esta revista que es la más importante, publicaron la conclusión de que el consumo de chocolate mejoraba la función cognitiva. ¿Y cómo lograron esa, cómo llegaron a eso? Puesto que encontraron una correlación entre el número de premios Nobel y el consumo per cápita de chocolate, etcétera. Evidentemente, simplemente han correlacionado dos variables. Esto no es caos-efecto. O es como ahora, con el tema de la pandemia por el COVID-19. Entonces, hay muchas hipótesis, ¿no? Obviamente, algunos son jugadas de pseudoscientíficas, etcétera, pero eso hay que, nosotros, como investigadores, tenemos que estar libres de prejuicio a priori. Y por lo tanto, escuchan, por ejemplo, que las antenas 5G pueden estar relacionadas con esto. Eso, por si acaso, es una muy buena hipótesis. Digamos que uno puede justificar fundamentales estudios en animales, todos los efectos, etcétera, en cuanto a cambios electromagnéticos en el cuerpo, etcétera. Sin embargo, de ahí decirlo, que las antenas 5G son causas para que se ha desarrollado la pandemia por el virus, no podemos decir evidentemente eso, puesto que la correlación no implica causalidad, ¿no? Yo puedo encontrar antenas 5G en Wuhan, etcétera, pero no necesariamente decir que una cosa condiciona a la otra, ¿no? Para eso, solamente es una hipótesis que requiere someterse a una investigación. Entonces, tenemos que definir bien y utilizar bien la medicina basada en evidencia. Entonces, finalmente, miren, cuando uno toma una decisión terapéutica, uno se basa en evidencia clínica, hace su pregunta, pico, lo analiza, ¿cierto? Busca una revisión sistemática y si no hubiera, tienen que pensar en el grupo poblacional en lo que sí puede ser que esté dispuesto con un reporte de casos. Esa es la evidencia disponible. Por otro lado, tenemos las circunstancias clínicas del paciente, el contexto, como les decía, y luego, las preferencias del paciente, lo que él quiere. Doctor, yo no me quiero someter a esa prueba, etcétera. Junto a estas tres, la experiencia clínica siempre está interrelacionada con los tres y tomo mi decisión terapéutica, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a dar el ejemplo clásico que les doy. El atleta olímpico que está una semana de competir por la medalla de oro. Entonces, en una carrera penúltima, sufre un quince ligamentario y de repente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busca la medicina basada en evidencias, su deportólogo, creo que le recopla, lo que dice, que la terapia de mayor beneficio o la terapia más efectiva es aquella terapia en la que incluya reposo, aplicación frío local y uso de un antiinflamatorio. Entonces, la pregunta es, ¿este deportista a una semana de competir por el oro o a tomar reposo? Probablemente no, ¿cierto? Así que, ¿eso qué significa? Que la terapia de mayor efectividad no necesariamente va a ser la terapia más apropiada, ¿no? Y esto surge desde la medicina basada en evidencia. Muy bien. Entonces, esta es la clase para los que quieren preguntar sobre la hora de la clase teórica. Este, les estoy habilitando el audio si me quieren referir y si tienen alguna pregunta también, ¿no? La clase teórica por si acaso ya como les mencioné ¿aló? A ver, se cortó esto. Ah, y ahora sí. La clase teórica como les decía, eso tienen que hablar con el doctor Patrón porque lo estipulado en este curso siempre es la clase teórica 3 y media. Muy bien, a ver, si tienen alguna pregunta me la hacen llegar ahora. ¿no? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? ¿no hay preguntas? acá le estoy tomando un screenshot de su asistencia ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿no? 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 Me dice un alumno ya que no me la he escrito por chat dice que en los casos de la UCI se prefiere la medicina basada en evidencia o la basada en la eminencia y por qué? Bueno, no existe la medicina basada en eminencia ¿no? Lo que existe es la experiencia de un médico nada más. Mientras más años acumulativos tenga obviamente su experiencia va a ser mayor y va a ser de mayor beneficio ¿no? Nadie discute la experiencia de un médico ¿no? Tal vez a un joven con mucha inteligencia y arrogancia sí que la puede discutir pero al final el tiempo le muestra de que es una apreciación ilusa. Toda la práctica hoy por hoy en medicina se basa siempre en la información médica disponible. Solo que ustedes tienen que ponerse a pensar como ya les dije en la clase que esa información médica disponible no necesariamente va a estar disponible. Nuevamente es como en el caso del COVID ¿cierto? ¿Había información publicada disponible sobre su manejo? No. ¿Para los médicos de China en Wuhan había información médica disponible por el antecedente del coronavirus en el 2003 que sabían cómo actuar en cuanto a la terapia así en forma clara y precisa? No. Entonces ¿cómo la trataban a la enfermedad? La trataban basado en plausibilidad médica científica farmacológica criterio clínico bueno y obviamente es un juicio basado en experiencia y en especialización. ok muy bien la clase práctica es bueno la clase práctica va a ser a la hora que está estipulada y si no ya conversamos con mi grupo de práctica en ese momento si 6 y 50 a esa hora nos vemos muy bien muchachos eso es todo gracias hasta luego chau 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 chau